No lo estoy regando ¿Ya empezaron? ¿No están calentando? Ok, ya empieza el juego Bien que llegaste a pedir que te dejen calentar Tenemos a Tony Eh Tony, ¿Cuál es tu Twitter? Mi Twitter es Tony.com Ah, sí, aquí está Listo, aquí tenemos a Tony El famoso por sus tweets Te cae también, no se queda atrás con sus tweets Sí, tus tweets son buenos también Si alguien quiere controlarlo por favor Si te cae, ya saben Si tienen un equipo como, no sé, como Virtual Distortion Buscan un jugador promesa Aquí está el te cae, esa gente es libre Anda buscando equipo Porque su sueldo no le da para ir a torneos Aunque tendrá que ganar esta match Si es que quiere verse bueno para los sponsors posibles Por lo pronto Tony tiene una ventaja Con ese Fox de Megaman Del 0, creo Y ese Edgeguard Ok, ahí se Te cae y toma el stock Aunque tú comió mucho por ciento por eso Veamos en un efecto Ya está, te cae usando más lasers que antes Aquí me confirma la audiencia que Virtual Distortion ya no existe Así que lo lamento, te cae Se fue tu oportunidad chavo Aunque puedes ser fichado por los perros de cross Aquí me dice el chat Y ahí tenemos un juego parejo Los dos en cero Bueno, no en cero, pero cerca de cero Y con dos stocks cada uno Falco contra Fox, el clásico de Millie Y casi muy cerca Y parece que Tony toma la toma Uy, ese upper Tenemos unos uppers europeos Y esto, nada eso Y Tony gana el primer juego Veamos qué va a hacer Tecai Para recomponerse Parece que hay un switch Como todos los falcos Cambian a Fox eventualmente Tecai elige Fox Y se va a Battlefield Aquí tenemos a Tecai con el Fox Medio azulito Y a Tony con el Fox rojo Con el Fox cero A ver si le va mejor a Tecai esta vez Parece que no se sintió muy cómodo en este matchup Uy, bueno óptil de Tecai Parece que va a tomar el stock Y así lo hace Va a caer de Tony Y ya lo tiene afuera Terminará el stock Y no lo No concreta Y up, smash de Tecai Uy, buen ángulo de Tony Y Tecai toma Su segunda stock Sin perder Sus originales Es muy temprano Ya Tony se revela Y toma su primer stock Del juego Gracias Gracias Y va a caer de Tecai Y va a caer de Tecai Tenemos una diferencia De dos stocks A ver si Tecai la sierra Ya saben el dicho Tristo que os rape Y, pero no Tony dice que no Esto no va a pasar Y bueno Y parece que esto es todo Por el segundo juego Estamos uno a uno Ahora déjenme le cambie Destrucción Que bañas Que bañas Que bañas tú No 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 ¿Quieres comentar? Ok Ok Vamos a cambiar Comentadores Tenemos Tenemos Ah es el segundo match ¿Verdad? Segundo match Tecai Tony Ah Tercera Ah espera Creo que ya sé por qué ¿Está activo esto? ¿No? ¿Verdad? No Está activo esto Ay ni siquiera lo tenéis Es que Desde que se actualizó El Windows Se borró todo Ahora hay Ahora hay que esperar Pero bueno Ah creí que tenía conectado Su diadema A la tele Pero no Entonces Pues están medio parejos Todavía no Ah es que está Apagado Ya está Es que es en la primera Pestaña Siempre Ah pero si Si lo cambiaste ¿No? Entonces Ahí si No sé ¿Qué pasó? Tags Y modelos No Si Si está Está bien Tengo que Checarlo luego Bueno Como quiera Compartan el El stream Ahí al chat Para que todos Se enteren Tony ahorita Está ligeramente En la delantera Un stock Pero en Fox Ditos Se puede Voltear la cosa Bien rápido Con un Backthrow Shine Y se va Pero ahorita Está medio parejo Todavía Bueno no Ya no Tres vidas a uno Podría hacer comeback Si le aplica Una J-Man Ahorita E irse la orilla Para esperarlo A ver Backthrow No Backthrow No El otro Ya se la sabe No quiere ir Como quiera Ahorita A ver A ver A ver A ver Si ocurre Algo Medio Catastrófico Y No A ver Que más Ya se salieron Pero les Les gusta Entrar ahí Quieren Regresar Oh Y el Up Smash Y el Upper Tecai Está en peligro Necesita Sacar El Foah Y jugar Un poquito Y se dan La mano Porque no viniste Conmigo Aquí Ahora ¿Sabes? A ver Para mí No Tengo problemas Con los No A ver A ver A ver A ver Que tenemos Que tenemos Aquí Que Fue